¡A caminar! Y entre copas es olvidar, 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 olvidarte Quiero tu amor, quiero olvidarlo, pero te encuentro por todas partes Quiero tu amor, quiero olvidarlo, pero te encuentro por todas partes Si miro al mar, por todas partes, o al cielo azul, por todas partes Todo parece como mirarte Miro al mar, por todas partes, o al cielo azul, por todas partes Todo parece como mirarte Quiero tu amor, quiero olvidarlo, pero te encuentro por todas partes Yo quiero tu amor, quiero olvidarlo, pero te encuentro por todas partes Es así Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Camino silbando por la carretera, buscando olvidarte de alguna manera Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Toda la ciudad me hace recordar, toda esa cosa que me enseñaste Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle No me detengo, sigo adelante, voy caminando por todas partes Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Buscando consuelo para olvidarte, un amor sincero para enredarme Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Taxi 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 Oye, como está el tráfico en este país Ay, 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 ay Gózalo, trini Ay, 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 ay ¡Qué calor! ¡Qué calor! Voy caminando de calle en calle Voy caminando de esquina a esquina, de calle en calle por todas partes Si yo miro te veo, por todas partes Por toda la ciudad, por todas partes No hago más que recordar, por todas partes Que te quise y te quiero Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Yo voy para otro lado, hoy es mi día Voy a olvidarte a sangre fría Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Buscando un amor que me pueda querer Como tú aquella vez que me dejaste gozando Me da la bobita Oye, yo Rodríguez Dame con Dame con Voy caminando de esquina a esquina, de calle en calle por todas partes Si yo voy a Venezuela, por todas partes Si llego a Panamá, por todas partes Encerula en encontrar por todas partes Como me sigue la nena Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle No me detengo buscando un amor que me quiera querer Como tú aquella tarde Voy caminando de esquina a esquina, voy caminando de calle en calle Llegué Llegué Gracias por ver el video.